Amigos de carrerasdemontana.com, aquí está Pablo Villalobos para contaros lo que ha sido la experiencia el pasado 19 y 20 de enero que estuvimos en Gran Canaria con el apoyo logístico y de guía del amigo Efraín II y también de su compañero Álex Mayor, que bueno, aunque ya en diciembre, en el 16 de diciembre, aprovechando la visita a la isla para correr la Ponle Freno Las Palmas, estuvimos viendo parte del recorrido también con Álex Fraguela, pero bueno, ya estamos a un mes del Campeonato de España y la verdad es que quise hacer una escapada para hacerme el recorrido completo y de paso pues haceros un pequeño briefing a los que vayáis a estar, me parece que son cerca de 900 dorsales en la Tragrancanaria Advanced, además que coincide con la parte, los últimos 64 kilómetros de la Tragrancanaria de 125 y también pues tanto la prueba de maratón que sale del Refugio Garañón como la prueba de 32 kilómetros que sale de 34 kilómetros que sale de Tunte y la Starter que sale de 17 kilómetros antes de Maspalomas, pues vais a poder ver un poco, o por lo menos tener la información de primera mano que os voy a contar en el blog de carrerasdemontana.com. He dividido más o menos el recorrido en partes en las que os voy a ir explicando un poquito pues a mí lo que me parece más interesante del recorrido a nivel técnico, a nivel de subidas, a nivel de bajadas y la verdad es que en líneas generales va a ser una carrera muy entretenida, una carrera en la que se puede correr mucho y muy rápido pero que hay que tener piernas y guardar fuerzas hasta el final porque también es un recorrido bastante exigente, sobre todo a nivel de... tiene mucha piedra, mucha curva, hay muchos kilómetros de sendero, que también hay parte de alguna zona de pista alguna zona más horrible, pero bueno, va a haber que tener siempre los tobillos ahí al 100% y las rodillas para poder mantener unas velocidades interesantes. Creo que va a ser un campeonato de España muy potente con muchos inscritos. Dentro de poco sabremos los inscritos finalmente al campeonato de España y ya sabéis que los tres primeros tienen plaza directa para el campeonato del mundo de Peña Golosa tanto en chicos como en chicas y tenemos algunos fijos como Luis Alberto, Cristo, Clemente y creo que también de las chicas tenemos ahí a Leire Gordón que fue... bueno, ahora no caigo pero... así que espero que os guste la crónica, que sea lo más detallada posible. Ya sabéis que me gusta mucho el amigo Strava para el tema segmentos, así que os cuelgo varios links de los diferentes segmentos de los tramos de subida y bajada más potentes para que podáis tener luego alguna referencia posterior y los que hayáis podido disfrutar del recorrido ya participando otro año o en alguna visita pues podéis tomar referencias y nada, nos vemos el 24 de febrero en Gran Canaria, en Artenara. Saludos desde Artenara y dentro de un ratito estaremos ahí en el Roque Nulo. Vamos a disfrutar de un día por aquí, por Gran Canaria. Esta va a ser la zona de salida de la prueba nuestra, del Advance, ahí a la izquierda detrás de la iglesia esta hay un hueco que está el avituallamiento de la gente que viene de la Trans y ahí tiramos a la derecha para arriba. Vamos a empezar el entreno de hoy. Vamos por la cresta y ahí el Roque. No parecen estas pistas. Un huevo por aquí, otro por aquí, otro por acá y ahí arriba el Roque. Vamos a fundirlo. La tal ya la endedas sending under, всем herein estos metros... ¡Saludos, Álex! Vamos, vamos a ver, ya estamos aquí arriba ¡Vamos! ¡No, qué nulo! ¡Y hoy sí, con sol! Ahora vamos a las antenas por allí ¿No? Vamos ahí La loma esa donde hay una casa, su carañón La antena a la derecha, en el corte Donde está la diferencia de quemado a verde Y de ahí para abajo, mil metros verticales para abajo Hasta el regalo final Saluditos desde el roque duplo de Las Palmas Los 18 kilómetros del recorrido de las vans Desde Artenedag Y ahora nosotros vamos a bajar A la zona donde se supira Aquí estamos saliendo de San Juan de Tirajana Que tienes un repechón Vienes de bajar mil verticales del pico de las nieves casi Así en frío, sin calentar En mi caso O con las piernas finas Cuando vengas ya con 35, 40 kilómetros Encima Va a picar esto Aquí estamos en la begollada de la manzanilla 1.187 metros Venimos desde Tunte Por ese sendero que se ve ahí abajo Y en 4 kilómetros Y poco más 400, 400, 400, 200 Pues nos hemos pegado Unos casi 300 de vertical Porque estábamos allí a 900 metros Y claro, aquí llegas Después de hacerte mil negativos Desde el pico de las nieves Y llevas todo el vertical De los primeros 30 kilómetros Y todavía te quedan Pues otros 25 Vamos allá Y ahora pues Pasado el Llego ya El collado de la manzanilla Pues cambiamos de valle Un poquito de arbolado Y bueno Tocará bajar Hacia el embalse Llegarán unos 6, 7 8 kilómetros Vamos allá En unos cientos de metros Abandonamos la pista ancha Después del collado Y cogemos hacia Llegaures Una bajadita De piedritas Esto es tanto seco Ya es entretenido Así que imaginaros Como haya agua Aquí hago caso A las indicaciones de Fren Los caminillos que van Para abajo Para el El barranco Nada Seguimos por Allagaures Por el Ventoso 7 kilómetros y medio La S57 Estamos en la segunda presa Allagaures La primera está Ahí arriba Y hasta ahí Desde el collado Pues bastante entretenida Toda la bajada La típica bajada Que se puede correr Pero Pero hay que ir muy atento Mucha piedra Mucho giro Muy entretenida Ya llegando a esta presa Pues ya cogemos Un poco de cemento Un poco de asfalto Aquí en teoría Ahí abajo Estaría Un avitoramiento Y que pasaría Aquí abajo Para rodear esta típica El avitoramiento Estaría aquí abajo Por lo menos Lo que tiene en el track Y no habría que subir Otra vez A la presa Para cruzar al otro lado Así que seguimos Llevamos 12 kilómetros Por ahí Quedan todavía A meta Unos Casi 20 Última subidita O esperemos Venimos De por allí Del embalse Más o menos Kilómetro 12 y pico Y han sido Dos kilómetros y medio Prácticamente Subida continua Por esta carretera De tierra Ancha Pero bueno Dos y medio Que se dice pronto Pero estamos En el kilómetro 50 De la carrera Y aquí ya A medio de la fuerza Ya serán justitas Y nada Llegamos aquí un poquito A este collado Y a partir de aquí Yo creo que ya vamos Dejamos este valle Aquí al lado Que es por el que hemos venido Y pasaremos al otro lado Del valle Ya a dirección El Barranco de Logos Decentes Camino de Mazpalmas Venga Y tal camino Llegamos 15 kilómetros Bueno Hemos acabado El primer trámito De hoy El primer entrenamiento Al final 28 kilómetros Haciendo Desde Tunte Hasta Hasta el sur De la isla Y bueno La verdad es que Bastante entretenido El tramo final Bajará Al barranco De los Vicentines O de los Vicentes O de los Vicentetes O como sea Ha sido entretenido Y luego La verdad es que El recorrido por el barranco Pues ibas cruzando A veces corriendo Por el lecho del barranco A veces cruzando el lecho Y bueno Pues una zona de piedras Pues muy pulidas Por el agua Cómodo para correr Pero bueno Se podía correr Pero cuando uno Llega ahí Más justito De fuerzas Pues era difícil Y rápido Y ya bueno Los últimos 4 o 5 kilómetros Llegando a más palomas Que nos hemos metido En el canal Que está seco Y bueno Es un poco incómodo Para correr Te vas sacando La tierra Porque ahí Es una pequeña zona De piedras grandes Que está Que está Con cemento Y bueno Es bastante irregular Y es muy cómodo correr Pero bueno Son los últimos kilómetros Y ahí habrá que echar El resto La parte final De camino Y la parte Por el centro De la ciudad Así que nada A ver cómo recuperamos Para mañana Que mañana Hacemos los primeros 35 kilómetros Desde Artenara Hasta Cilte Y ahí Va a ser un buen tute Bueno No vamos a dar pal pelo Porque ya acabó Yo un tocadillo Al final He ido un poco más rápido De lo que preveía Una de las cuentas Que me había echado Más o menos Efrén Era de hacer 2 horas 20 2 horas 15 Hasta aquí Y al final He hecho prácticamente 2 horas 5 Por ahí O sea que he venido Un poquito más rápido De lo que debería Para hacer el rolaje suave Gracias Gracias Gracias